Para el manzanillero Dainier León Batista, el ajetreo por estos días se hace más constante porque quiere, en el menor tiempo posible, efectuar la donación que prepara de implementos destinados al Hospital Provincial Granmense Cela Sánchez Manduley. He entrado varias ocasiones, estuve en aislamiento en el hospital y yo mismo me percaté de que este tipo de trabajo ahí es insuficiente. Y entonces, como tengo los recursos y con material reciclado, me dediqué entonces un tiempo a hacer ese trabajo para presentar sobre el celia. Las piezas han salido con el mejor empeño que premia la solidaridad, en conjunto a los siete trabajadores de su taller, que incluye a soldadores, técnicos y pintores. Nosotros los artistas trabajamos preferentemente con el corazón, y para el problema que tenemos ahora con el tema de la COVID, que lo vivía hasta en carne propia, sí hay que tener corazón para aportar y hacer cosas que nos hace falta bastante. Yo sé que hay más personas que pueden hacerlo, pero bueno, nadie se embulla, yo sí lo hice. Estos implementos hoy llegan hasta la sala de terapia intensiva, donde se atienden a pacientes positivos a la COVID. Sus usos recompensarán la noble muestra de jóvenes como él, que entregan sus esencias a favor de la vida. En Granma, Daniel Velázquez Oliva, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias. Gracias. Gracias.